¡Preparando! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ok! ¡Vale! Vamos a estar de ZB 1001 1011, perdón Hemos salido de un sitio que es un poco mierda Vamos a avanzar Aquí suele haber escape Aquí a la derecha Suele haber escape Y mi misión Actualmente es suicida Es entrar y matar a todo lo que vea Y no me importa el resultado Si muero no importa No tengo granada así que No tengo nada A ver si consigo algo de ganada Para ir tirando Una pila Esto es rarísimo Aquí suele haber muchísimo Suele haber muchísimo escape Lo voy a coger para vender Pero no puedo extraer nada de esto Justo menos Le va rolando sobre la marcha Lo que me vale Lo que no me va a valer Es rarísimo que no haya ningún escape aquí Tampoco muerto Está abierta Vaya que sí está abierta Está más vacía Si oye el tiro Esto está más vacío Ya también ¿Hay algo? Si oye el tiro Y granada De jugadores Diría yo Para matar a Skat Debería de ir directamente Debería de irme directamente A A la gasolinera Ahí siempre hay Aunque son de élite Pero aseguro Muertes de escape Voy directo a los tiros La voy a cagar Creo Pero No pasa nada Vale Esto es un río Que habrá peña campeándolo Estoy acercando A La zona De La misión Del botón O sea del reloj Se corre hasta aquí Se descansa Y se vuelve a correr Aquí también suele haber escape Ahí hay una caja Está abierta Hay un escape francotirador Arriba del edificio Todo esto Que estoy diciendo Puede estar O no Esos tiros Que han disparado Aquí No son para mí Ahí hay un matorral A la derecha Yo voy dando información ¿Vale? Ahí hay un matorral A la derecha Que hay Un tío en el suelo Tumbado Hay un tío muerto Que tiene una llave Que hay que coger Aquí Aquí no Aquí ¿Vale? No he cogido la llave ya Está aquí Pues no es una llave No he cogido la llave ya Yo estoy yendo Derecho a la muerte Aquí hay una bolsa Que habrán cogido también ya Me pide que lo abra dos veces Está cogida Un bagazo En este edificio O en este Eso es un jugador Hay un escape Franco tirado Y en este camión Con una llave Puedes coger un reloj Que sirve para Completar otra misión Vamos a intentar Sorprender Al jugador Que hay aquí Y meterle un señor Tiraco Varios señores Tiraco O morir En el intento Que más bien Quien será lo segundo Esto es un escape Vale Vale Estoy viendo varios escape Corriendo O es un jugador Vamos a jugar Vale Ahora que se da nieve de gasolinera Eh He visto uno La puerta esa de ahí Me iría yo ahora A gasolinera A ver Que loot Han dejado El tiro no es a mi Y para mi Yo estaría muerto Vale Estos autobuses Que han pasado Que han pasado por aquí Me he matado Me he matado Muchazo Muchazo Voy a muchazo Le he dado Depenitud Pujo Que Veo ¿Qué entra por detrás? Me ha oído fijo Estoy tenso, ¿eh? Me ha oído fijo Este es el que he reventado Te ha petado el cabrón de cosas Adiós Te has petado el cabrón de cosas He muerto Chava Esto me lo llevo Esto lo voy a usar Esto lo voy a tirar Tirar Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Esto me lo voy a quitar Que tengo otro Esto lo voy a tirar Madre mía chava Vamos a comprobarlo Casi lleno En el cinturón no llevan nada 20 aproximadamente Dios Dios chaval Dios lo que tiene este Es que lo voy a tirar Esto si me lo llevo Lo voy a tirar El tornillo me lo llevo Esto me lo llevo Este fuera Y esto me lo quedo Madre mía tío Voy a descargar Fuera Dios chava No me cabe tanta arma Mira que cabe aquí Oh si Vale Puta chava Me la llevo Puta chava 80 de 80 80 de 80 Dios Dios Pero que bestialidad Como puede ser Como puede ser Mucha munición Todo La virgen Que bestialidad Loco Me he quedado 26 minutos Y mi extracción Es en Ciclo de dormitorio CB 1011 Rápido Rápido Mapa Custom Escape Fronterco CB 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 CB12 Por favor Por favor Un segundito Un segundito Estoy bastante nervioso CB 1012 1011 Es este Vale Vamos a salir De aquí Hay muchísimo Loot No vamos a hacer Ansias Está en Semi Auto Con el semi Ya sé Donde tengo Que extraer Dios chaval Dios chaval No Vale Vamos rápido Que esto Ha sido Rentable Aunque no Hemos ya No hemos matado Escab Hemos matado Dos Player Esto va a salir Muy muy rentable Haber hecho esto Escab Eso sí que lo han Corregido Lo diré Que no puedes llevar Dos chalecos Un chaleco interno Y un chaleco externo Por el tema de buff Lo han corregido Ya no se puede llevar Son escape Podría ir a matarlo Pero ahora mismo Me interesa Extraer todo lo que llevo Aunque seamos Hemos hecho uno Mochila gorda Vamos a meter esto Aquí Lo que sea Lo he hecho Pues a mí Desde atrás He perdido el brazo Estoy cansado Y me viene Un tío Por detrás Aquí venía Contrazadora No se como le he dado Va corriendo Y se me ha puesto La mira en la cabeza Me juro que no se Como te he dado Lo siento Pero voy a extraer Ya Dios chaval Dios Extraer por favor Dios chaval Dios 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 chaval Todo lo que me ha podido pasar En este rato Loco Dios chaval He conseguido matar 3 o 4 Scaps Al final Me venía un player Que es muy malo Hay que decirlo Pero casi me revienta ¿Qué minuto llevo? 1.48 Dios chaval Madre mía Como he salido He entrado Mierda Y he salido Madre mía Nivel 6 Nivel 11 Lo he mandado A la verga A los dos jugadores Y me he llevado 4 Scaps Me quedaría uno 5300 puntos de experiencia Madre mía Loco Esto es para Para guardarlo El DOL El único que me ha tocado Ha sido Un escape Madre mía Madre mía Ni tan mal Ni tan mal Mamma mía Ha sido Ha sido Nunca me va a pasar A la verdad